Bueno, y me da mucho gusto saludar a Rubén González. Al Oso González, que nos da de favor de tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Rubén? Gusto saludarte. Aquí está Dani Coen, Toño Moreno y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Encantados de saludarte y de platicar contigo. A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué le pasa a Chivas o qué le pasó a Chivas? El arranque de torneo fue fantástico, fue extraordinario. El Leaks Cup no les va como esperaban. empatan con Juárez el viernes. ¿Cuál es la realidad de Chivas? ¿El que vimos antes de la Leaks Cup o el que estamos viendo ahorita? No, pues la realidad es que, como bien lo dijiste, se preparó muy bien para el inicio del torneo. La Leaks Cup no pensamos que nos fuera a ir como nos fue. Creo que teníamos en mente otros. Nos sentíamos con la capacidad de hacer lo mismo de como se inició en la Liga y ahora el regreso a la Liga con el empate a Juárez, pues creo que volvimos a hacerlo lo que estamos haciendo. Creo que dejamos de hacer muchas cosas en el Leaks Cup y ahorita el regreso nos sirvió para volver a plantearnos todo, a volver a sentarnos y, como lo dijo el profe en tu momento, estar con la humildad de trabajar y salir adelante. O sea, ¿podemos decir que, no que estorbara a la Leaks Cup, pero que sí terminó por afectar a Chivas la Leaks Cup? Pues el tema, pues el de que nos pudo haber afectado, pues a lo mejor tiene su resultado, ¿no? Porque, como te decía, nosotros íbamos con toda la humildad y el trabajo que estamos haciendo para hacer un buen torneo. Al final no se nos dio y al final fue algo, pues fue malo, ¿no? Fue malo para nosotros el tema de que no ganamos, el tema de regresar antes cuando queríamos estar hasta el último, pero al final nos dio la humildad de saber lo que hicimos mal para seguir trabajando y seguir afrontando el torneo. Rubén, te saluda Daniela Cohen, te escucho. Rubén, ¿me escuchas? Te saluda con gusto Daniela Cohen. Preguntarte precisamente sobre la presión, ¿no?, que puede generar estar en un equipo como lo es el Guadalajara, ya estuviste en América, sabes muy bien a lo que me refiero, sobre todo con lo que vivieron el torneo pasado, llegar a la final. Hoy el Guadalajara está manejando bien esa presión, es decir, lo que se les va a exigir es el título, ¿no? Porque si ya nos deleitaron con llegar a una final, lo mínimo que esperamos es un título. ¿Ustedes están conscientes de ello y están sabiendo manejar la presión que eso genera? Sí, bueno, creo que todos sabemos la presión que se maneja en Chivas al momento de llegar, al momento de pertenecer, porque sabemos que tenemos que poner en alto al club, ¿no? Tenemos que saber dónde tiene que estar, de que tenemos que estar peleando por el título, y bien lo dijiste, el torneo pasado estuvimos a nada de lograr el objetivo y ahora, como dices, es buscar llegar a lo mismo, pero ahora sí lograr el objetivo, que es ser campeón, ¿no? Es lo que todos queremos y lo que tenemos la espinita por hacer. Rubén, te mando un saludo, soy Toño Moreno y yo lo que veo es que tienes una gran oportunidad. Estás en un equipo, si no en el equipo más mediático de México, junto con América, y aparte tienes al lado a compañeros que aspiran, creo yo, a ganarse con el Jimmy Lozano lugar en la selección nacional, como Beltrán, como el mismo Pocho Guzmán, que ya veremos las primeras vistas si lo toman ahora sí o no en cuenta, como Vega, etcétera, etcétera. ¿Está en tu objetivo esa gran vitrina que tienes en Chivas y esos compañeros, la selección y el mundial? Muchas gracias. La verdad, pues, ¿quién no tiene eso como objetivo? No, creo que desde Chiquito uno se plantea el ser futbolista y el representar a México, ¿no? Creo que esa ilusión de estar en la selección, de poder representar a México, siempre la voy a tener, siempre voy a luchar por ese objetivo. Sé que primero tengo que entregar lo mejor de mí en el club porque es de donde se me va a evaluar, ¿no? Se me va a criticar, se me va a hacer todo ese tema y creo que haciendo bien las cosas, y bien lo dices, teniendo a mis compañeros y haciendo bien las cosas, se me pueda abrir las puertas y ojalá llegue ese momento, ¿no? Que sí se espera mucho. Estamos platicando con Rubén González, El Oso González, futbolista de Chivas. Arrancó muy bien Chivas, como lo mencionábamos, Rubén, con tres victorias, acaban de empatar, pero el torneo todos lo conocemos y sabemos que al final las posibilidades de avanzar son muchas y que hay muchos equipos que no siempre ponen el acelerador desde el principio porque saben que después se pueden alcanzar a meter. Como futbolista, como jugador, ¿cómo viven un formato en donde la mayoría de los equipos avanzan? ¿Eso termina afectando en un tema de exigencia? ¿Es más fácil relajarse sabiendo que califican casi todos los equipos? No, creo que la exigencia siempre la tenemos. Bueno, en lo personal, yo siempre cada partido es tomarlo como el mejor. Vas a tener al mejor rival enfrente el siguiente partido y así, así. Creo que lo que tenemos que mantener es mantener la energía, mantener el índice alto y afrontar cada partido como tal. Pues no es el relajarnos, es el mantener eso que nos logra ayudar a nuestro objetivo. Rubén González, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo. Suerte mañana que reciben a Tijuana. Veremos si le pueden dar la vuelta a lo que pasó contra Juárez. Un abrazo, gracias. Abrazo, buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos, González. Saludos, González. Saludos. Saludos. Saludos, González.